Gracias, don Ricardo. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, hace algunos días, emplazó al Ministerio Público a que presentara acusación formal contra la Asociación de Malhechores que encabezaba en República Dominicana César el Abusador con la protección de la impunidad que había instalado el anterior gobierno o el anterior gobierno no, los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué el cuarto juzgado de la instrucción tiene que emplazar al Ministerio Público a que presente acusación? Eso tiene una historia. Lo que estaba construyendo el Ministerio Público era un entramado de impunidad para la banda de César el Abusador. ¿Y por qué estaba construyendo ese entramado de impunidad? Porque el poder político tenía asociación con toda esa estructura de César el Abusador. Una asociación que tenía tentáculos familiares, una asociación que tenía tentáculos de complicidades económicas y una asociación que tenía elementos de apoyo político permanente. No es casual que César el Abusador tuviera un vínculo de concuñanato así es concuñanato con uno de los hombres más influyentes en el gobierno de Danilo Medina, el difunto Juan de los Santos. Pero no es casual que en ese entramado familiar surja una persona como Franklin Franco que fue socio de Juan de los Santos en varios proyectos económicos vinculados al Bajo Mundo. No es casual esto es lo que explica que la muerte de Juan de los Santos, por ejemplo, fuera coronada con tres días de duelo del Estado Dominicano reservado para personas que han hecho grandes aportes a la construcción de la democracia, del humanismo, del conocimiento o de valores esenciales de una sociedad. Pero la gente no sabe que desde principio de agosto hasta mediados de noviembre la persecución militar contra César el abusador fue frenada desde la Procuraduría General de la República. Cada vez que le pedían autoridad a la Procuraduría General de la República para apresar a César el abusador, la Procuraduría General de la República de entonces se la negaba. Se la negó permanentemente a la estructura militar que andaba detrás del apresamiento de César el abusador. Oye, lo que estoy revelando, la Procuraduría General de la República Dominicana le impidió a los agentes que estaban detrás de César el abusador que lo apresara. La anterior Procuraduría General de la República se lo impidió hasta que César el abusador se fue a Haití. Le quería garantizar a César el abusador que se fuera del país. ¿Y por qué le quería garantizar la Procuraduría General de la República pasada que César el abusador se fuera del país? Porque había una presión muy grande de la DEA para que lo apresaran en territorio nacional y la persecución militar dominicana estaba asociada con la DEA y lo tenían ubicado y controlado. Pero como la Procuraduría no le podía dar órdenes a la DEA se la daba a los militares dominicanos para que frenaran. Cuando le decían lo tenemos ubicado podemos entrar ahí con el con el Ministerio Público la Procuraduría le decía que no le negaba el Ministerio Público porque donde lo podían apresar tenían que entrar con Ministerio Público donde lo tenían ubicado. Es más César el abusador existe la impresión de que César el abusador estaba informado de que lo estaban persiguiendo y se informaba de los movimientos de los militares. Por eso cuando lo intentaron detener en Santo Domingo Oeste ustedes recordarán esto ya en noviembre César el abusador se escapa una hora antes del lugar donde lo tenían ubicado para irlo a apresar. Y existe la convicción y el Ministerio Público cuando se abra eso pueden investigar a los militares citarlo a todos los militares que participaron en esa persecución citarlo para que ustedes vean que informarán que el Ministerio Público le impedía apresarlo. Por eso se fue César el abusador. Ustedes recordarán que yo revelé en rumbo de la tarde que César el abusador había cruzado Haití con protección militar con protección del Estado dominicano y que entonces de ahí había viajado hasta Colombia y los militares que lo protegieron los dominicanos volvieron a territorio nacional. Eso yo lo denuncié en la ocasión aquí. Bueno, pues ¿por qué el Ministerio Público del Distrito Nacional no puede presentar querella? Porque ha tenido que ir desmontando todo lo que se tenía construido para garantizar la impunidad a César el abusador. Porque la decisión del Ministerio Público era garantizar que César el abusador burlara la justicia dominicana. Por eso el Ministerio Público no ha podido presentar los presupuestos sobre los cuales se apoyaría una acusación contra César el abusador y la banda. Porque la intención era garantizar la impunidad. Por la enorme protección que tenía desde el ámbito político que se expresaba con una protección del propio Ministerio Público para que él accionara en República Dominicana con absoluta impunidad. Como una expresión alta del compromiso que ha tenido el sector político con la delincuencia común cuando se trata de grandes capos y de grandes fortunas. Eso ya es historia y todavía esa historia sigue entrampando al Ministerio Público porque no hayan cómo desmadejar lo que construyeron como trama. Por eso el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional tiene que emplazar al Ministerio Público para que presente acusación contra la banda de César el Abusador. Argenio. del Distrito del Distrito